El Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012. Con su implementación, México contará en una sola plataforma tecnológica con la información registral, catastral, geográfica, y podrá integrar diversa información socioeconómica y ambiental de la propiedad social en todo el territorio nacional. Esta plataforma concentrará toda la información de la propiedad social en un solo registro que sea confiable, que garantice los derechos de los ejidatarios y que permita su consulta ágil, dinámica, en beneficio de todos los mexicanos. Esto implica elaborar el mapa de más del 50% de la superficie de nuestro país, que es precisamente la extensión que abarca la propiedad social en México. El Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional permitirá a México Fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad Contar con una herramienta que ayude a mejorar la planeación y aplicación de las políticas públicas Incrementar la eficiencia y asignación de recursos al campo También apoyará con información para impulsar proyectos de inversión en beneficio del sector rural del país Asimismo tendrá un impacto directo en beneficio de nuestros usuarios al brindar una mejor atención Contar con información catastral y registral actualizada y vinculada de la propiedad social, disponible por medios electrónicos Impulsar la transformación del Registro Agrario Nacional en un organismo de vanguardia en el uso de la tecnología de la información Fortalecerá el control y seguimiento de trámites y servicios, así como la seguridad de la información Facilitar y transparentar el acceso a la información Hasta el momento se han integrado los mosaicos catastrales de la propiedad social de 31 estados Estos mosaicos incluyen 21 capas de información catastral que integran datos de parcelas, solares, infraestructura y tierras de uso común Se han integrado 18 capas del Índice Geonatural e Información Geográfica Básica de INEGI y SEMARNAT También se ha integrado la información de más de 27.000 núcleos agrarios certificados Lo que representa el 94% del total de núcleos agrarios certificados en el país Ya se cuenta con cobertura nacional de imágenes satelitales Esto permite visualizar las condiciones del terreno, su posición, situación geográfica y sus alrededores Los estados de Baja California, Colima, Querétaro, Morelos, Yucatán, Sonora y Guanajuato han concluido al 100% el procesamiento de la información de núcleos certificados y aquellos con acciones agrarias posteriores a dicha certificación Actualmente se encuentran en ese proceso los estados de México, Durango, Jalisco, Campeche, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Nuevo León y Zacatecas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video